Pues ojalá pudieras hacer eso, pero recuerda que nos tenemos que ir de viaje. Dame esa tosa, vete al diablo. Vale, vale, ya voy. Chicos vamos, que en un momento se va el barco. ¿Tenéis razón? En un momento vamos. Así me gusta, nosotros vamos mientras. ¿Quieres que te ayude primito? Yo no necesito ayuda, vete. Lo que usted quiera. Al menos estoy relajado. Creo que me puede dar a que un ratito. Vaya estúpidos payarros. Wow, wow, dale, dale, espera, ¿cuál es eso? Ah, 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 ah. Jaja, llevamos tan poco que esto pesa nada. ¿Pero qué lleva ahí, la casa entera? ¿Cuántas ganas tengo de irme ya? Nosotros también, la verdad. ¿Se puede saber que Cauramba hace esa cosa flotando? ¿Será un globo volador o algo así? No te preocupes. Yo creo que si nos deberíamos preocupar, hace poco, una noche, en el telescopio yo vi lo mismo, oí que se descubrió un planeta nuevo llamado Zedna. Venga no digas locuras. De todos modos que nos debería preocupar. ¿Pero qué Cauramba? No le miréis, os infectará de rawawawudiación. Oye mi primito, ¿dónde está? Uy. Ya ya ya, bueno, yo se tomo derrotarle, pero tendríamos que ir hasta la luna. Sí claro te has vuelto loco. Si se tome la luna estamos perdidos, y aún no tomiéndose la estaríamos perdidos, pues la tierra o nada. En ese caso tomen, esto les ayudará a ir rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós planeta Zedna! Creo que de esta ya no nos salvamos primito. Pues ni modo, supongo que este es el último adiós. Bueno, siempre tuve esta cinta en las manos por si le gaba este momento, fue un gusto. El final, espera esto me recuerda a algo, justo hoy me compré esto, ya sé que podemos hacer. Ahora esto lo ponemos en una cinta, y ya tenemos el aparato del final, espero que funciones. Vamos funciona, eres nuestra única salvación por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!